Con el fin de crear una red de seguridad entre los comerciantes de Pérez Celedón, es que la fuerza pública capacita a diferentes empresarios de la zona. Temas como billetes falsos, medidas preventivas, cómo opera la delincuencia y el funcionamiento de la misma red, es lo que se trata en el curso. Si trabajamos en un sistema de comunicación, en donde los comerciantes nos avisan de billetes falsos, personas que han llegado con timos, un montón de cosas, entonces se hace una alianza entre los comerciantes y mediante esta red, los demás comerciantes se van interesando de la situación que está pasando, así mismo la policía. Pero también tienen de la mano la asociación, hay una asociación también. Sí, está la asociación para la seguridad de Pérez Celedón, que es una asociación que sin fines de lucro, que puede recoger ayudas para la policía. Tiene un convenio del Ministerio de Seguridad con la asociación. En este momento se brinda a los colaboradores de los negocios comerciales de Copiagri y RL. Hemos venido concientizando al personal, porque todo este tema en seguridad se ha venido complicando un poquito cada día más. Entonces, este tema con la fuerza pública hemos venido obteniendo grandes alianzas. Ellos nos han fortalecido y nos han colaborado bastante. Y ahora con esta charla venimos a fortalecer más nuestros conocimientos, principalmente aquellos puestos donde están más al servicio de la comunidad. Entonces, esto viene a fortalecerlo en gran medida. Esta información permite a los comerciantes conocer más de cómo pueden actuar los delincuentes y estar alerta ante cualquier situación que se presente. Bueno, estamos iniciando. La semana pasada tuvimos la primera charla que era como dar a conocer un poquito los temas, que íbamos a trabajar, pero creo que hay mucho interés, que es lo más importante, puesto que la información va a ser bien recibida. Entonces, esperamos que realmente las expectativas se cumplan y por supuesto que llevar esto a nuestros puestos de trabajo. Es una actividad bonita que nos beneficia tanto a nosotros como personas, como miembros de la corporación. Es un tema de seguridad comercial que abarca varios temas. Y hasta el momento, ¿qué ha aprendido? ¿Cómo lo va a poner en práctica? Bueno, apenas estamos iniciando. Hemos recibido una primera sesión de lo que va a ser en este caso esta charla, esta capacitación. Y esperamos que estas próximas sean de mucho provecho para ponerlas en práctica en la vida de nosotros y en el trabajo. Por ahora, se está brindando este curso en específico a los colaboradores de la cooperativa, pero a mediados de junio se comenzará uno para todos los comerciantes en general. Este tiene una duración de un mes. Si usted desea más información, puede llamar al número telefónico 2771-3608.